Hola a todos amigos de YouTube, los saluda nuevamente mi persona y les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. En este nuevo video les voy a mostrar a como restablecer Windows 10 al estado de fábrica, ya que es muy importante saberlo, ya que esto nos va a servir a solucionar los problemas que pueda tener en sí nuestro ordenador con el sistema operativo, ya sea por la lentitud o el otro caso sería en que se desea dejar como nueva ya que la computadora se la venderá a otra persona y no se desea que se vaya ningún archivo personal a la hora que se venda. Bueno, para empezar nos posicionamos en inicio, configuración, buscamos la opción actualización y seguridad, seleccionamos y nos vamos a lo que es en recuperación. En recuperación nos dice restablecer este PC, entonces le damos comenzar. Acá nos aparecerá las opciones mantener mis archivos y quitar todo. En mantener mis archivos dice quita la configuración y las aplicaciones pero mantiene los archivos personales, entonces nos va a quitar todo, todos los que son las aplicaciones, como vemos acá lo que son Chrome, todo lo que nos lo quitaría. Pero va a mantener los archivos que son música, documentos, imágenes, le va a conservar todos los archivos que usted posee personalmente. O quitar todo, le eliminaría todos sus archivos. Entonces nosotros, como queremos dejarla como nueva, le vamos a dar quitar todo. Acá nos dice, tu PC tiene más de una unidad, ¿deseas quitar todos los archivos de todas las unidades? Solo la unidad donde está instalado Windows o todas las unidades. ¿Qué nos quiere decir este mensaje? Bueno, para poder explicarles es porque me pareció ese mensaje porque mi disco duro está particionado en dos. Entonces, el mensaje que nos brinda nos reconoce como que si nuestra PC tuviera dos discos duros. Entonces, donde el sistema operativo está instalado es en el disco local C. Acá, en este, yo tengo guardados los que son mis documentos, música, fotos, proyectos. Entonces, yo no quiero borrar nada de este disco duro. Entonces, yo solo seleccionaré solo la unidad donde está instalado Windows. ¿Qué quiere decir? Que en este se va a borrar toda la información, se va a restablecer Windows, todo lo demás. Entonces, le damos solo la unidad de Windows. Ahora nos aparece que también quiere limpiar las unidades, quitar solo los archivos. Esto es más rápido, pero menos seguro, que solo va a quitar archivos personales. Pero, si ponemos quitar archivos y limpiar la unidad, es quitar todo lo que son aplicaciones, todo, todo, configuraciones y listo. Bueno, automáticamente al darle quitar archivos y limpiar la unidad, el equipo se restablecerá y borrará todos los archivos en donde se pueda llevar varios minutos en restaurarse, para que se complete el proceso. En este momento, no les daré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!